17 Hechos Históricos sobre la Vida y la Muerte de Martin Luther King Martin Luther King Jr. fue un líder y activista estadounidense que desempeñó un papel crucial en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, en una familia de clase media. King fue pastor baptista y se convirtió en una figura prominente del movimiento por los derechos civiles en la década de 1950 y en la década de los 60. Abogaba por la resistencia no violenta y la desobediencia civil como estrategias para el cambio social, inspirado en las enseñanzas de Mahatma Gandhi. Trágicamente, Martin Luther King Jr. fue asesinado el 4 de abril de 1968, en Memphis, Tennessee, a la edad de 39 años. Su legado perdura como uno de los líderes más influyentes en la historia de los Estados Unidos y su lucha por la igualdad racial continúa inspirando movimientos por la justicia social en todo el mundo. Pero, ¿cuáles fueron los desafíos más grandes que enfrentó Martin Luther King en su lucha por la igualdad racial? ¿Cuál fue el papel de Martin Luther King en la promoción de la desobediencia civil pacífica y cómo influyó en los movimientos sociales posteriores? En este episodio, exploraremos la vida de Martin Luther King Jr., su trágica muerte y su impacto en la historia de los derechos civiles. Pero antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. 1. Su liderazgo. El reverendo Martin Luther King Jr. se erigió como una leyenda en la lucha por los derechos civiles. En la década de 1950, lideró una cruzada contra la segregación racial y los prejuicios en Estados Unidos a través de la protesta no violenta. Sus discursos, algunos de los más icónicos del siglo XX, impactaron profundamente en la conciencia nacional. Gracias a su liderazgo, el Movimiento por los Derechos Civiles logró abrir las puertas de la educación y el empleo que durante mucho tiempo habían permanecido cerradas para la población afroamericana. 2. Cambiaron su nombre cuando tenía 5 años. A pesar de que el nombre del Dr. King Jr., es reconocido a nivel mundial, muchos desconocen que nació como Michael King Jr. en Atlanta, Georgia. Su padre, Michael King, era pastor de la iglesia bautista Ebenezer de Atlanta. Durante un viaje a Alemania, King padre quedó tan impresionado por la historia del líder de la reforma protestante, Martin Luther, que decidió cambiar su propio nombre y también el de su hijo Michael, de apenas 5 años. Número 3. De joven era muy brillante. Desde temprana edad, la inteligencia del Dr. King destacó, siendo aceptado a los 15 años en el Morehouse College, una institución históricamente negra en Atlanta. Durante el verano previo a su último año universitario, decidió seguir la tradición familiar y entrar en el ministerio. A los 19 años, se graduó de Morehouse. Luego obtuvo una licenciatura en divinidad en el Seminario Teológico Crozer de Chester, Pensilvania, en 1951, y completó su doctorado en Teología Sistemática en la Universidad de Boston en 1955. Número 4. Su matrimonio. El matrimonio del Dr. King con Coretta Scott tuvo lugar el 18 de junio de 1953, en el Jardín de la Casa de los Padres de Ella, ubicada en Heiberger, Alabama. Juntos, tuvieron cuatro hijos. Yolanda King, Martin Luther King III, Dexter Scott King y Bernice King. Número 5. Los comienzos de su lucha por los derechos civiles. En 1954, a la edad de 25 años, el Dr. King asumió el papel de pastor en la Iglesia Bautista de la Avenida Dexter en Montgomery, Alabama. Durante este tiempo, se involucró en casos de injusticia racial, incluido el de Claudette Colvin, una estudiante negra de 15 años en Montgomery. Colvin desafió las leyes de segregación al negarse a ceder su asiento en un autobús a un hombre blanco en marzo de 1955. El Dr. King formó parte del comité comunitario que investigó este caso. Aunque la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color Local consideró utilizar el caso de Colvin para desafiar las leyes de segregación, finalmente decidieron no hacerlo debido a la edad de Colvin y a su embarazo, temiendo una reacción negativa en la sociedad. Número 6. El boicot liderado por King. Nueve meses después, el 1 de diciembre de 1955, otro incidente similar sacudió Montgomery cuando Rosa Parks, una costurera de la ciudad, fue arrestada por negarse a ceder su asiento en un autobús urbano a un pasajero blanco. Estos dos eventos desencadenaron un boicot masivo a los autobuses de Montgomery. Un movimiento instigado y organizado por Nixon, presidente de la sección de Alabama de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color y liderado por el Dr. King. El boicot se prolongó durante 385 días, marcando un hito en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Número 7. Estaba expuesto a numerosas amenazas de muerte. La participación destacada y valiente del Dr. King en el boicot a los autobuses lo expuso a numerosas amenazas de muerte e incluso su hogar fue blanco de ataques con explosivos. A pesar de enfrentar peligros constantes, continuó liderando el movimiento con determinación. Durante la campaña, el Dr. King fue arrestado en varias ocasiones, pero su compromiso con la causa no flaqueó. El punto culminante llegó con la sentencia del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el caso Browder contra Gale, que declaró la inconstitucionalidad de la segregación racial en los autobuses públicos de Montgomery. Este histórico veredicto marcó una victoria significativa para el movimiento por los derechos civiles y consolidó la posición del Dr. King como una figura emblemática a nivel nacional y el líder indiscutible del movimiento. Número 8. Se inspiraba en la figura de Mahatma Gandhi. Desde los primeros días del boicot de Montgomery, el Dr. King encontró inspiración en la figura del Mahatma Gandhi de la India, a quien frecuentemente refería como la luz que guía nuestra técnica de cambio social no violento. Número 9. Fundó una organización junto a otros activistas. En 1957, junto con destacados activistas como Ralph Abernathy, Fred Shuttlesworth y Joseph Lowery, el Dr. King fundó la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur. Esta organización aprovechó el poder de organización de las iglesias afroamericanas para llevar a cabo protestas no violentas en busca de la reforma de los derechos civiles. Conocido como Los Cinco Grandes del Movimiento por los Derechos Civiles, este grupo trabajó en estrecha colaboración con otras organizaciones líderes, incluyendo la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, la Liga Urbana Nacional, el Comité Coordinador Estudiantil No Violento y el Congreso por la Igualdad Racial. Número 10. Martin Luther King y Malcolm X. A pesar de ser dos figuras prominentes en la lucha por los derechos civiles, Martin Luther King Jr. y Malcolm X no compartían completamente sus enfoques. Mientras King abogaba por la resistencia pacífica y la no violencia, Malcolm X promovía una lucha más activa y en ocasiones violenta. Aunque compartían objetivos similares, como la igualdad racial y la justicia, sus diferencias ideológicas llevaron a sonadas controversias públicas entre ellos. A pesar de estas diferencias, solo se reunieron una vez, y su segundo encuentro fue truncado por el trágico asesinato de Malcolm X en febrero de 1965. Aunque sus caminos divergieron en términos de estrategia, ambos dejaron un legado duradero en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Número 11. El crecimiento exponencial de King. La influencia del Dr. King se extendió gracias a sus sólidas conexiones con los principales grupos de derechos civiles, su apoyo arraigado entre la comunidad afroamericana y el respaldo de prominentes benefactores individuales. Con el tiempo, su habilidad para liderar y su eficacia en la movilización crecieron de manera exponencial. King fue el arquitecto de numerosas marchas y protestas que abogaban por el derecho al voto de los afroamericanos, la desegregación racial, los derechos laborales y otros fundamentos de la igualdad civil. Número 12. Tengo un sueño. El 28 de agosto de 1963, la marcha sobre Washington por el empleo y la libertad se erigió como el pináculo de la influencia del Dr. King a nivel nacional e internacional. Frente a una multitud de 250.000 personas, pronunció su legendario discurso Tengo un sueño desde las escaleras del Lincoln Memorial. Este discurso, junto con otros discursos célebres del Dr. King, ha dejado una huella indeleble en la retórica mundial. Número 13. El Premio Nobel de la Paz. En 1964, King fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su incansable activismo en la lucha por los derechos civiles y la justicia social. Su liderazgo y sacrificio fueron fundamentales para la aprobación de importantes legislaciones como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965, que representaron su increíble lucha. Número 14. Su postura en contra de la guerra de Vietnam. La postura de King en contra de la guerra de Vietnam se convirtió en un aspecto destacado de su legado y su influencia pública. El 4 de abril de 1967, un año antes de su trágica muerte, pronunció un discurso histórico titulado Más allá de Vietnam, en la ciudad de Nueva York. En este discurso, el Dr. King abogó por el cese inmediato de los bombardeos en Vietnam y llamó a Estados Unidos a buscar una tregua para iniciar conversaciones de paz. Además, instó al gobierno a fijar una fecha definitiva para la retirada de las tropas estadounidenses del conflicto. Su posición valiente y firme contra la guerra resaltó su compromiso con la justicia y la paz no solo en su país, sino en todo el mundo. Número 15. Su famoso discurso, He estado en la cima de la montaña. En sus últimos días, el Dr. King se dedicó apasionadamente a la lucha por la justicia social y económica en Estados Unidos. Durante una visita a Memphis, Tennessee, a principios de abril de 1968, se involucró en la organización de una huelga de trabajadores sanitarios. En la noche del 3 de abril, pronunció su famoso discurso, He estado en la cima de la montaña, donde hizo un llamado a la solidaridad y la acción en la lucha por la igualdad y la justicia. Utilizando la poderosa parábola del buen samaritano del Nuevo Testamento, King destacó la necesidad de que las personas se comprometan activamente en la búsqueda de un mundo más justo y equitativo. Número 16. Su trágico asesinato. Pero el Dr. King no viviría para hacer realidad esa visión. Al día siguiente, el 4 de abril de 1968, King fue asesinado a tiros en el balcón del Motel Lorraine de Memphis por James Earl Ray, un delincuente violento que había escapado el año anterior de una prisión de máxima seguridad. Ray fue acusado y condenado por el asesinato y sentenciado a 99 años de prisión el 10 de marzo de 1969. Después de tres días de cárcel, Ray afirmó que no era culpable y que le habían tendido una trampa. Pasó el resto de su vida luchando sin éxito por un juicio, a pesar del apoyo final de algunos miembros de la familia King y del reverendo Jesse Jackson. Número 17. El día feriado que conmemora su legado. En 1983, el presidente Ronald Reagan promulgó un proyecto de ley estableciendo un día festivo federal en honor al Dr. King por su incansable lucha por la igualdad y la justicia. Celebrado por primera vez el 20 de enero de 1986, el día de Martin Luther King Jr., conmemora su legado. En enero de 2000, este día se convirtió en un feriado oficial en los 50 estados de Estados Unidos. El día coincide con el nacimiento del activista el 15 de enero de 1929, pero al igual que otros feriados en Estados Unidos. No tiene una fecha fija y se celebra el tercer lunes de enero. El legado del Dr. Martin Luther King Jr. trasciende su vida terrenal, inspirando a generaciones con su visión de igualdad, justicia y no violencia. Aunque su muerte fue trágica y prematura, su mensaje perdura como un faro de esperanza y cambio en el camino hacia un mundo más justo y humano. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.